Nos encontramos con Reina Torres. Reina, conseguiste el tránsito anhelado tanto que te permite soñar todavía el cuadro de Bogotá. ¿Lo que ha dejado este encuentro y esta victoria que consiguieron ante Antioquia? Bueno, muy felices porque obviamente necesitábamos ganar, necesitábamos dar el resultado para poder pasar a esa semifinal. Entonces, muy contentas y descansar y pensar en mañana. ¿Por qué costó tanto este encuentro? No, pues Antioquia es un rival que se va a jugar, un rival difícil, pero sin embargo Bogotá siempre tuvo la posición e intentamos llegar al arco hasta que se nos dio el gol. Bueno, ¿y ahora qué hay que mejorar, qué hay que tener en cuenta para poner el nombre en la gran final? No, mucha concentración, sabemos que Valle es un rival fuerte, vamos a demostrar nuestro fútbol también contra ellas y a pasar a esa final. Bueno, ¿para qué está esta selección Bogotá? No, para grandes cosas, creo que necesitamos un título hace años y espero que con esta categoría se pueda lograr. En lo personal para ti, ¿qué genera haber conseguido ese tanto y haber permitido que Bogotá se alzara con el triunfo? No, mucha felicidad, de verdad que soy muy feliz por mis compañeras, por el equipo y por toda la ciudad que es Bogotá. Bueno, ¿y la invitación entonces para que la gente se conecte y pueda apreciar ese encuentro en contra del Valle? Sí, por favor, mañana por WinSport, en la semifinal contra Valle del Cauca, están todos invitados y vean nuestro fútbol, por favor. Muchas gracias, Reema. Gracias.